Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con las amigas Vendes vasitos arriba, tú te pones loquita manita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solo tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Que en verdad nos tentamos Si tú te acerques con esa boquita perderé el respeto que se necesita Duelecito sensual, sabes que es lo que termina el mal Fui yo fuera de control, yo en tu cuerpo sedutón Acepto que estás muy linda, como sueles estar Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Vendes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Vendes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solo tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Que en verdad nos tentamos Si tú te acerques con esa boquita perderé el respeto que se necesita Duelecito sensual, sabes que es lo que termina el mal Fui yo fuera de control, yo en tu cuerpo sedutón Acepto que estás muy linda, como sueles estar Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Vendes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Vendes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Baila Nena con Marama Con Maramá